Música Dos años después de comprar la caja... Eso que pone ahí... Música 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 ¡Qué locura! Trae la chisma esta, pero trae cuatro clases distintas, pero se trae uno solo. Pero no se puede separar. Solo se puede separar los datos final, ¿no? No, no, no se puede separar. Ah, sí, que estos dos sí. Sí, se puede. No lo veo yo, claro, ¿eh? Porque estos cables van unidos aquí. ¿Qué sentido tiene? Seguro que es por el tan arriba. Está aquí, ¿eh? ¿Por cuáles empiezas, básicamente? ¿Por qué esos? Este es el más importante, que es el que alimenta casi todo. Ya, vamos a ver. Después tienes que buscar el ATX del que alimenta el procesador, que es este. Que lo metes por aquí arriba, que es lo que dije antes, que a veces, dependiendo de la caja y la placa, puede ser un poco peliagudo, pero como vemos, en esta entra fácilmente. Peliagudo. En la mía, tenía que meterlo por fuera y hacer aquí como una especie de círculo. Yo hago una caja que tuve, hice lo mismo, y cuando fui, no fui capaz, tuve que desmontar la placa. Pero así, o por, como dije yo, por aquí, por aquí. Tuve que desmontar la placa y después meter el sismo. Es que la mía no cabe, no cabe ni por aquí. Y si lo meto por uno de estos, no llega el cable, queda muy tal. Así que furé aquí y lo metí. Hay que ver reviews, ya. Eso que son, RGB. Tu cuenta, tu cuenta. Que es de la gente que quiere saber. Sí. Este es el coneditar. No, no, esto es lo que no se edita. Esto es lo más importante. Qué puñetas. Tengo que mirar la caja, el manual de la caja, porque no sé cómo funciona la controladora RGB. Y el negro es de Coca-Cola. Mientras seguimos toda esta tontería, seguro que hubo varios pasos importantes que nos saltamos. Nada, estamos aquí conectando pines y tal. Esto lo mejor es que lo miráis en el manual de la placa, porque salgo que tengáis el ojo de halcón. El ojo de halcón. Ahí está. El manual de la placa ya trae perfectamente especificado dónde va cada cosa. Bueno, bueno, perfectamente. Depende mucho de la placa. Bueno, este también es bastante limpio. Yo el mío lo tuve que mirar por internet, ¿por qué ponía el mío? Pues yo el mío la primera vez fue probar y error. Bueno, chavales, no somos profesionales, así que en este momento vais a mirar otro tutorial que os sirva. Este es así una cosa generada. Va a pasar el rato y echarse unas risas. A ver si vienen los del Hot Naked a ver el vídeo. Y dejar el anuncio entero, ¿eh? Esta es la parte más liosa, nos acaban de decir. ¿Cuál exactamente? Conectar los... El botón de encendido, el disco de Google LED y todas esas mariconadas. Que vienen así explicadas. Y después aquí realmente tienes que un poco jugar al divinar. Cuál es el positivo y cuál es el negativo y todas esas cosas. ¡Suscríbete! 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 15 minutos así como a vueltas con los cables ¿algo que decir? ¿es complicado? ¿es tracaja? pagálele a alguien para que lo haga ¿qué es todo eso que estás ahí influyendo? cables que no vas a darlos ¿por qué? porque no te hacen falta ¿para qué serían? para meter más discos duros y gráficos más potentes ¿y el problema de que el disco duro aquí insertado se quedaba un poco así en el aire? ¿vas a andar mucho más allá de pasar? no o sea, está ahí el disco duro metido enchufado y hay una red de cables gigante por esta zona que no importa ahí en tuyo no, no, ahí no se ve así que si no se ve no duele por calentamiento ahí no hay fallos no, no no hubo tornillos tampoco en ese disco duro ahí, ¿no? si tú eres capaz de meterlos yo te dejo intentarlo en teoría no debería bailar de la mía que montó con mi colaboración y hicimos algunas cosas un poco de otra ¿qué estás conectando? los discos duros a la black muy bien bueno, en principio se ve que el cableado simplemente tiene un poco de orden y está haciendo las instrucciones seguid las instrucciones de los bomberos siempre, chicos ellos saben lo que hacen ese cable ya no es el disipador ¿eh? ¿no puedes separar un poco ese cable del disipador? ¿qué cable? el que va por aquí eso no le hace nada mientras no se mueve tenemos discrepancias con la policía de montar grabaste bien esta maravilla porque esto es lo principal hombre esto es 1500 euros se dejó poca broma ¿qué problema tienes con esto? esto es como la otra caja que son de sacari adiós, ¿no? sí, básicamente me parece una mierda porque las buenas traen unos clips el traje de Alex tiene tornillitos ¿te acuerdas? es que se sacan tornillitos la caja de Alex es una mierda a veces no sabes a qué tenerte con todas las cajas ¿cuáles sacas y por qué? porque hay varias hay que sacar las dos que están en fila con el chisme donde va la gráfica y realmente no hay que sacar nada más ahora es la nueva porque se ha cambiado todo tú no ¿qué te llevaría a sacar más? a tener más gráficas aquí la gráfica realmente aquí no cogen bueno, es que no sacamos unos tornillos que era de la antigua si no cogen en esta caja realmente es totalmente innecesario la nueva también sí gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!